Aunque yo sea guajiro natural Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarron Soy un guajiro normal y que, que vengo del monte Cimarron Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Vengo del ayunte wey, que tira del carretón Vengo del ayunte wey, que, que tira del carretón Traigo el olor a carbón y el aroma del pastel Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Puedo montar un avión, si me tengo que montar Puedo montar un avión y que, si me tengo que montar Siempre voy a regresar, conmigo no hay confusión Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques Me gusta como canta el sol, sale en el monte No te equivoques Un guajiro natural, natural especial de allá del monte Y que, no te equivoques Ay mira porque usted no me, usted a mí no me conoce No, no te equivoques Que yo te puedo complicar, te puedo enredar la noche No te equivoques Aunque te amarro con bejuco colorado que hay en el monte No te equivoques Me gusta como canta la paloma y el sinsonte No te equivoques Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!